El día de hoy se realizó una caminata con los alumnos del Colegio San Miguel de Zutiapa, dicha caminata por motivo de un aniversario más del establecimiento. Al respecto nos habla el director del nivel medio, Gredy Esquivel. Gracias, esta actividad es para celebrar los 57 años de fundación. El tema que se está trabajando es los colegios franciscanos de la provincia de Centroamérica y Panamá. Están haciendo representaciones de los diferentes colegios, así como también los países donde tenemos colegios franciscanos bien representados. Algunas personas quizás no comprendieron cuál era el mensaje, pero lo que nosotros queríamos decirles es que el Colegio San Miguel no está solo. Sigue una misma misión, una misma misión con todos los colegios franciscanos. Son 16 a nivel de Centroamérica y Panamá. Esto es lo que quisimos darle a conocer al pueblo de la provincia. Estaban representados también en cada una de las carrozas. Sí, carrozas en los países y los colegios que ellos tienen. Pero también venían las culturas de Centroamérica. Y los colegios que tenemos en Guatemala venían pequeñas delegaciones. Sí, este año se inició, se implementó el proyecto educativo provincial, que es de 2014 a 2020. Entonces todas las actividades que nosotros realizamos, las estamos realizando o las tienen que realizar a nivel de Centroamérica. Este tipo de desiguales también tienen que darse a los demás colegios franciscanos. Muy bien, ¿el acto en qué consiste esta mañana aquí en el Parque Central? En el parque queríamos culminar una actividad cultural aprovechando que la gente hace presencia. Vamos a tener la participación de la banda del 12 de octubre, la que nos acompañó. También vamos a tener la gimnasia rítmica ganadora del segundo lugar a nivel departamental del colegio y puntos artísticos con los talentos que tenemos. ¡Gracias!